A ver, vamos a continuar con el próximo video de la pandemia. Pasemos a la siguiente video de la siguiente, vamos a revisarles, a la nueva pandemia de la pandemia. En cuanto a las mujeres, en el mundo de la pandemia, yo voy a decir, no, que también la nuestra, y presenta la respuesta por su proyecto de plazas, en el mundo, es un poco más bajo de la vida de los 15, por su vida. En el mundo de la pandemia, en el mundo de la pandemia, en general, ahorita se hace un año de vida, en el mundo, por su vida, y a un rango de 16 y los 65 años, por parte de la realidad. Por parte de la realidad, se hace que la pandemia, se hace que la pandemia se hace que la pandemia se hace. En relación a las características, quiero que hay que buscar a la mamma de lakamera, y se hace que la pandemia se hace que la pandemia, es que se hace que la pandemia se hace que la pandemia se hace que la pandemia se hace. A nivel de la zona subepitelial en los complejos circulares. En camas avanzadas de la misma edad, estos depósitos súbditos geniales se tornan vitales granosos y terminan por provocar alteraciones significativas sobre la membrana basada en la membrana. La membrana puede presentarse en el rango de enfermedades primarias o secundarias, representando el 33% del total diagnóstico se sume en anatomía epatológica. Aunque prevenida más en mujeres, en realidad no es un mayor de 2 a 1 la proporción que lo de mujeres y hombres. El 8% de los casos suelen ser asintomáticos y el 20% de los casos están asisiados a enfermedades secundarias, siendo las principales causas de la enfermedad y la malaria, la psiqui, enfermedades autodumnias, como el número de cáncer. El paciente anciano con proteidumia masiva piensa en el secundarismo, piensa en los enfermosos, piensa en el cáncer. 75% hace el ciclo minicrótico, 50% la enfermedad de la glútea. Y cuando llegan a hacer el diagnóstico, por lo general, el carácter de los pacientes, han probado una función realmente conservada. Es inusual que se sienten a la drogadura o hipocomponenteña, y en general suelen recurrir a los pacientes que se han implantado, por la razón más para ser un nervioso como otro que una paratronosa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la etiqueta de lo que no nos vamos a detener en esto? O sea realmente el impresante, o no venga el caso. Lo cierto es que en el secundar 9, un señor llamado Pedro, identificó a un llamado antígeno, y se conoce con nombre de Megalina, que se conoce con nombre actual de Megalina, y anteriormente la trínsula de Tierra. Lo que sucede es que ese antígeno favorece la formación de los simuladores tienen en sitio, y con ser procedentes activos de la pascada del complemento, un determinado y desarrollo de carmen cuando el nervio medulante con el nervio tubular con el resultado de desactivación es la llamada enfermedad de los tercios el programa se puede llamar a los tercios ¿y por qué? porque un tercio entra en revisión en los primeros dos años otro tercio consigue quedarse en la categoría de proteínas persistentes y el otro tercio restante va a enfermedad electrónica el 20% de los casos va a evolucionar de que ellos se transcribieron en esto a varias terminales y el 25% no va a ser más lento en general son conexiones lentas 10 a 20 años en general sin embargo puede haber el caso donde hay una evolución rápida de proteínas la membranosa piensa en intercios piensa en los complejos circulantes depósitos subinteriales que es la característica de la identidad mal pronóstico asociado a la membranosa casi engañoso proteínas persistentes y acá nosotros dividimos las continuidades en el concepto de los estudios de Catran Catran fue un ex en realidad una institución en el estudio de la membranosa que divide las continuidades en severas moderadas severas las que tienen más de 8 grados llamadas con la membranosa masiva mal pronóstico peor evolución y en la llamada los niveles moderadas tenemos que cobrar los podrían estas nuevas se usan bien para efectos de la febrera ¿de acuerdo? los pacientes como el de la membranosa tienen alto riesgo debido a las propiedades muy intensas se suelen implementar el que viene tiene alto riesgo de desarrollar propósitos el mecanismo de la propósito ya lo saben perdiendo de los pastores anticoagulantes y con la compensación el organismo sintetiza la redimida más contores o poblantes se nos da una depresión de volumen consecuencia activación de los negativos de población y este es también para nosotros que parece digamos que un problema es el comentario porque no hay gran cosa no hay que el modelo lo dijimos que es un modelo bastante aceptable normal ¿cómo se dan cuenta? miren esta es la peculiaridad ¿te ves? todo lo que pasa es muy dibujante es patrón en el ramo de árbol bien dibujado totalmente bien dibujado hay prensa de la planta que era que era cambio mínimo donde se veía esos pelos y metros al conjunto de la ventana ¿te acuerdan? análogo patológicamente por eso la distribuimos patrón de árbol rango de árbol otra más para que se dengo así bien no hay proglicación no hay cambios proglicativos de ninguna clase no hay no hay expansión del componente de codosito hacia el espacio ordinario pero miren la peculiaridad segmentada es cierto bien dibujado a veces la forma de un lado 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 y como un solo romero uno de esta categoría comenta en este espacio solamente necesitan uno para sobreprender otra cosa por eso le decía que no hay últimas de la noche membranosa hasta un solo potente y por qué nos interesa esta diapositiva como se puede generar confusión ya que tiene entre esos estadios si bien inicialmente los repósitos se hacen en la membrana basada en el lado de un celular pero efectivamente comenzan incluidos en la membrana basado en el neulano así en el estadio uno están en la parte de un y en el estadio dos se comienzan a incluir y formar las famosas de las estructuras que deben haber cumplidos en el momento para el estadio tres se incorporan dentro de la membrana pasando al estadio cuatro se desgane dentro de la membrana y finalmente en el estadio cinco o son reparados y desaparecen totalmente en la red de un sub hospital y finalmente los anuncios en la parte de un estadio más avanzado de la membrana para hacer lo recibe acá está el mar estadio uno con una nueva basada totalmente normal y del depósito que se hace a nivel sub hospital que comienza con este un que se incluida cada de las fases en el apartado ya no hay depósitos evidentes ya están dentro de la entrada y si no hay reparación finalmente hay dentro de los estériles de la transversión de la inmunotruorescencia ¿cómo lo hablan de identificar nuestros y esos criterios para poder identificar? básicamente hay depósitos de IPE con depósitos de C3 que pasan en diversidad eso es lo que la identifica la inmunotruorescencia que son los criterios con prostitucía electrónica ya lo mencioné perdón óptica en un patrón de árbol de árbol y en el inmunotruorescencia los depósitos electrodenzos con los depósitos de IPE y C3 que van a tener en inmunotruorescencia de esta forma bien marcados reforzando todas las membranas los depósitos recordarán la imagen anterior en el ánimo de los depósitos donde no tenían esta luminosidad intensa y un patrón inamente natural distribuido en estas membranas razales como lo trato es lo que da mi interés entonces identificamos una membranosa ¿cuál es la característica de la membranosa? síndrome expreso inestróptico de IPE paciente paciente mayor anciano en lo general piensen en su militarismo piensen hams ¿de acuerdo? hacen ustedes las viernes de la mano y que determinan que se trata de una membranosa y lo siguiente es que encargan en el esquema de Conchichelli una membranosa clásicamente se trata en el esquema de Conchichelli Conchichelli un investigador italiano que se llama que no tiene que establece su esquema que tiene todas las bases divididas en los meses 1, 3 y 5 y en los meses 2, 4 y 6 en el mes 1, 3 y 5 o sea en los impares yo voy a empezar el tratamiento dándole una carga de un tipo de insolona de un viaje en el noveno de su pasado naturalmente en una hora o media o dos horas en el miedo a no pasar de que yo de insolona con los tres primeros días de ese mes ahora se viene en los sitios de insolona o si se tiene desprecisión a razón de 0,4 0,5 que llevamos por kilo por día en los siguientes 27 días termino el primer mes entonces 3 en el 17 30 que acabó el primer mes pasamos al segundo mes ¿esto qué voy a hacer? ya mantengo la presidenzona a los suplaz aterrudo volando a 0,5 a 0,5 y llegamos por kilo por día un kilo por dosis por el 15 y el 30 días si no tienen porque es difícil conseguir programación en nuestro medio como opción van a escoger ciclo por familia de oral la consiguen de menina y la dosis es 2 a 2.5 miligramos por kilo por día y ahora con 30 días terminó el segundo mes pasamos al tercer mes y nuevamente 3 en el año de menina de corona más 3 de zona culpulamos los 30 días volvemos un cuarto mes y estamos aquí hasta completar la sexta fase de tratamiento este es el tratamiento de Kofuchi y es así como se trata con la membrana de diabetes en brazos ¿de acuerdo? usando este esquema bueno si no tengo alternativas no quiero usar el esquema de Kofuchi porque la carga del Keroide es altísima el riesgo de la dentatoriedad Kuchin también es algo bueno pues de poder de ácido por clorina 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 sintética ¿no? aquí viene la diapositiva en la séquica aquí en este medicamento y por clorina lo que hicimos es el tratamiento que es el tratamiento de la metatología de la noche recuerden si ustedes tienen habitualmente que no cuesta respuesta con su paciente manejándolo con el esquema de Kofuchi que culmina los seis meses y sigue por clorina por clorina no sea de todo o de todo lo van a ver con nosotros en el último caso entonces ustedes llegan a rescatar en Kofuchi la data en los generales como objetivo del sistema en el mercado hay en el Perú costo por medio de tratamiento que lo utilizan como como medicamento de arroche en los 200 soles se lo utilizan de los laboratorios alrededor de 450 soles o sea que es bastante caro el tratamiento el CEP se llama ¿se acuerdan? el POPI con slavino cualquiera de los dos el primero es más caro el segundo más económico son las alternativas que ustedes pueden aportar a los pacientes en los vientos van a estar informatorial ¿de acuerdo? pero este tratamiento que hemos mencionado de Kofuchi con sus alternativas probadas se establece y se debe dar a un paciente que tiene una función renal con celular no hay deterioro de la función renal no hay pérdida de la tasa de respiración de la insulina permanece dentro de los niveles normales ¿qué pasa si es que tu paciente tiene compromiso de la función renal? ¿vas a usar un change si vas a usar un change pero lo hacen de mentalidad y closporina durante dos meses para poder resatarla durante dos meses las dos y el esquema básicamente uniré pero la diferencia es que se le agrega el tercer no nos ofresó ¿de acuerdo? y closporina ¿estamos? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? directo y su sila y su patología y su epidemiología está cambiando ¿de acuerdo? para ver la realidad y aquí llamamos los números que le explican rápidamente como decía mientras que nos importa más a nosotros identificar conocida también el nombre de esta capilar son su nombre el número de pílis esta capilar el número de pílis rápidamente progresiva es lo mismo se define como la pérdida de la función del riñón de forma rápida por decir rápidamente progresiva en que se instala en menos de tres meses y lleva a un pequeño de la función del riñón en al menos 50% sobre su raza basal ¿de acuerdo? una cosa importante de entender es que la identidad rápidamente progresiva hoja no es una identidad propiamente dicha es decir a diferencia de la humanidad segmentaria de la red de la rosa a diferencia del rango de los espíritus de la red de los espíritus que sí tienen identidad rápidamente progresiva no es una identidad propia sino es la expresión de muchas otras evoluciones como lo vamos a ver acá aquí regresamos ¿por qué el espacio es la diapositiva? porque la rápidamente progresiva se divide en tres categorías la 1 la 2 y la 3 la 1 asociada a la presencia de los espíritus en su lugar de la basal de la grubla ahí la manera de la espacial a la necesidad de la basal de la basal de la grubla la tipo 2 la que se asocia a los conceptos circulantes que se deposita a nivel del membrano basal de la grubla y ahí viene toda la grama de los postulios de los centros generales circulan con los conceptos las más significativas los músculos la posinducciosa la membrana de la integrativa y la membrana de la integridad en consecuencia se puede dar la cuenta de que la rápidamente progresiva es la expresión de un mal trabajo o de la mal evolución de alguna obra en la membrana de la de tal forma que una membrana de la rosa para ponerle un efecto que no evolucione adecuadamente que detengan rápidamente en el cuerpo se puede pasar había visto que la rosa no proliterativa puede pasar a ser proliterativa y cruzar rápidamente por lo que sigue puede ser la de positiva y la tipo 3 la que no está asociada al cuerpo es la llamada autofobia en relación con alcoastilitis ¿no es cierto? la llamada astilitis alta o sufrida ¿de acuerdo? estamos rápidamente progresiva en tres tipos 1 2 3 1 en monocomplejos tópicos depositados 2 en monocomplejos circulantes y 3 siguen monocomplejos no es una identidad propia es la expresión de nuestra zona sobre todo en el caso de la tipo 2 ¿cuál es la más frecuente de los 3? a 2 ¿de acuerdo? en monocomplejos circulantes ¿qué es lo que sucede entonces? y esto es lo que quiero recordar se produce una proliferación de sanjear que ya puede ser total o difícil ¿de acuerdo? que conlleva el desarrollo de mecanismos psicológicos que alteran la fusión patológica y la histología normal que es además de proliferación esclerosis desarrollando creciente ¿cuál es la característica de la rápidamente progresiva? la presencia de creciente por eso se le llama extracapilar o creciente o creciente mecanismos y monocomplejos habitualmente para que sepan que el grupo más de lo mismo para que sepan ustedes que el grupo pero loco y el grupo pero loco no hayas mecanismos de proliferación de sanjear entre la pilar con el granos al revés de la basada obviamente el crecimiento y el desarrollo de crecientes extracapilares el desarrollo de mediciones cróricas en uno a ciento de un año ¿cuál es la clave? necrosis necrosis ¿de acuerdo? mal cronóstico rápidamente progresiva menos del 50% de la función del niño que se quita y menos de 3 meses sospechan de eso ¿qué pena? bueno creo que ustedes no saben que ahora bueno la idea es que no lleguen a ese el mismo que quería presentarles ¿no? para que se den cuenta de cómo se ve un bloqueo cuando está filosado y no es más que una mancha de color rosado o celeste según que no nos creen la función no es más que una mancha que se hace la cristo o tal que se hace la febrilla completa de la función de la función la otra novedor de la estrategia que ustedes les podría interesar conocer es la membrana coliterativa la membrana coliterativa se les conoce en el nombre también que es el santo la ciudad es lo que genera la confusión entre nosotros tanto de ya la especialidad una vez la capilar otra vez la capilar la medicina que no rápidamente que no se mande entonces me llamaba el santo y llamo de santo capilar representa el 4 al 7% del total de los estudiantes de los niños y en adultos respectivamente en realidad la membrana coliterativa es poco frecuente en general y se caracteriza por la proliferación de sanjear ya hemos entrado entonces en el terreno de las neumulopatías proliferativas con las dos últimas con estas de la febrilla con las dos últimas charlas ¿qué es lo que va a pasar? se van a reconocer desde la membrana coliterativa tres tipos de acuerdo a donde estén realizados los símbolos del pie ¿de acuerdo? todos están asociados a hipocomplementélicos todos van de la marca con activación de complementos y en consecuencia el deseo de la membrana va a ser con medular y detenido de la función de la membrana característica entonces de la membrana coliterativa uno hipocomplementélicos tendrían segundo proliferación tercero síndrome metrítico más que hipocomplementélico metrítico tercero tipo hipocomplementélicos ¿y es que cómo se produce? proliferación estacial como dentro de la matriz y a nivel de todas las formulaciones de la membrana con trazamiento de las paredes es tipo uno cuando el depósito se produce en nivel de su empotero tipo dos cuando la localización del centro membranoso y tipo tres cuando es subempiterial o sub de la membrana ¿de acuerdo? rescatar la vía positiva para que queden aquí un 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 ¿de acuerdo? no lo podemos fijar más o menos por acá y acá ¿cuántas células hay? una dos tres una dos tres cuatro cinco proliferación matriz inensancial ¿de acuerdo? como está la matriz inensancial juventud implementada con proliferación secundaria evidente entre un y otro mero a eso le llamamos un examen en el examen proliferado ¿de acuerdo? o sea decían y esto como se ve en el examen implementado o proliferación secundaria entre uno y otro lo menos sistemáticamente por el creación y el incremento de la matriz inensancial y por depósito de complemento y ahí como comienza a brillar brillar más depósito de complemento intenso pasemos a la mesajeada la mesajeada se caracteriza por un incremento marcado en la matriz con interseguridad normalmente la enocococencia es mediativa la pareja final se encuentra normal se parece mucho a la rotografía por cambio de que hay una recuperación marcada solamente en el incremento de la matriz nosancial en función de que depósito de los gobiernos ¿de acuerdo? nosancial básicamente implemento y progresión nosancial sin cambios significativos sobre los gobiernos pasemos a la posis intención estas tres últimas las vamos a pasar rápido y específicamente los intereses que tienen posturales pero además nos importa que ustedes puedan tener que entre eso son las tos infecciosas las tos infecciosas actualizadas como dentro del nombre de las colinerativas de los papilares usan un síndrome en fin ¿de acuerdo? esos síndromes caracterizados con la presencia de un síndrome en el tipo de progresión que usan antígenos de tipo bacteriano que se depositan a nivel de la membrana basal o glomerular ¿cuáles son las razones involucradas? a la cabeza el preto y el pápido sepan ustedes que los tiras los miembros los oselas en la opos en general virus como dermatitis exanación sacro varicela parásitos como los dos en plan o en general entonces cualquier elemento infeccioso puede descargar los arrector tecnológica con depósitos de psicológica sobre la metrana basal y generar una colinerativa dentro patilar o posinfección ¿de acuerdo? generalmente afecta a la población pediátrica la edad 3 a 7 años como están comprometidos por todos los hipococos en el camino de la mitopatología van a hacer relación con lesiones cutáneas o lesiones de la garganta ¿es el hipococos de político o al político etc hipococos 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 el hipococos de hipococos lo cierto es el siguiente es el hipococos es una decisión respiratoria, y después de 10 días, los bienes sonidos o menos dos años, este es el problema que está, se trata de una cosofrenciosa, y si es una decisión ocultaria, la virtualmente es una cosofrenciosa. Obviamente va a variar, la filosofía va a variar, y tiene la visibilidad y la respuesta en los dos estados. En el caso de la biodequímica, la filosófica, más pará, los anasocados, los metodotipos, hay los que se presentan más en 3 años, y en el caso de la transformatoria del índice, con relación a los eg решentes de los años de Israel, en realidad es un beneficio que se aplican en las reales que se aplique. Génicamente, ustedes van a identificar todo el sistema que se utiliza en su pléptima. En Arturian presenta el mismo concepto de los arquitectos y los dose de la vida, de la muerte, de los dos, con el heterógico. Los dilemas, si bien no son los marcados y que los pacientes con seguridad de cambio mismo, puede llegar incluso a lanzar hipertensos, 70% de los casos están hipertensos y muchos de ellos no se han dicho en los niveles generales, hay casos anidólicos donde habían aprendizaje la llamada asitis metrógenica, que es lo que encuentran en la cavidad, hay muchísimas proteínas, ha sido una situación similar a la gelatina, pues las proteínas de concentrar acá por la disminución de los nervios y genera dolores, dulce y generista incluso puede que se analiza la recuperación, laboratorio lo que ustedes saben, es la seguridad de los costos, de la proteíncia, que va a salir que van a variar y los esenciales y libros hemáticos, que van a pedir complementos, siempre tienen que pedir complementos y que existan los alimentos de una agroalidad de un tipo de sustitucional, que se pueda agroalidad de un tipo de sustitucional, consumen complementos, ¿de acuerdo? Ustedes saben que todo el tipo de sustitucional y seguramente le van a contar cómo está el secreto, está bajo, puede que la van a ampliar su sustitucional, su sustitucional diagnóstica. Estar sosteniendo una tos sustitucional y depende el secreto de la norma y se le extrae el diagnóstico y tiene que reclaciar todos sus valores, todos sus pensamientos. La distrés policina hoy, digamos que no es muy maltratoria. En general, se acepta los valores positivos de la violencia de 570, lo que sí es la ilimitabilidad, como no la van las veces de diagnóstico. Y en general, la función renal se encuentra en la mayoría de los casos conservados. Miren cómo se puede ir, y este es un caso, hay algo que aprovecho para ver lo que hemos hecho anteriormente. Una simple corredor de tipo sustitucional, tan que cada día, quien no ha visto una tos sustitucional en el perón, no ha visto una tos sustitucional en el perón, no ha visto una tos sustitucional en el perón. Como una simple infección, pueden terminar en eso. Y esto es un ritmo, por eso les decía que una, que sería una parte de la gente progresión. Por eso les decía que tiene una tipo dos, ¿cierto? Tiene un problema circular, miren cómo se construye una cicatriz. Al inacreciente, y grosa. Al proliferación, entonces está nervioso. El geno, 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 el geno. Todo es infiltración, intersticial, todo es proliferación y grosa. Cómo están los tubulos, porque ahora ven filtrados por el posionado. tomados con las luces acá le dimos los términos si ustedes me entregan un adiós en un momento que le van a decir a ustedes que no hay mucho que hacer con la situación que tenemos a tomar papá y un futuro 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 ¿de acuerdo? entonces para eso se logramos acá recuerdo con nosotros ¿como le van a ver? ovulaciones asentuadas con depósitos en el mundo de defensa del IC3 y en la microscopía extremistrónica depósitos son los materiales y los llamados o como vamos ¿de acuerdo? siempre hay exhibición en la labor siempre hay exhibición de colímpicos sociales límites también y conocidos ¿de acuerdo? ¿como le van a tratar? ¿como se trata? la transmisión y la insensión que se repasó ¿de acuerdo? medidas generales no son bien dieta en general eso demandamos reposar en líneas relativos diuréticos el manejo antipertensivo es espectacular ustedes tienen que se convierte mucha atención a esto ¿por qué? porque no hay un manejo antipertensivo adecuado van a ser un lado ¿cierto? falla patriarca es una biografía en líneas 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 seguras en dos por ciento de los gastos y compromisos por discusión se cambiaran incluso en líneas que la gente prevalece en el 70% de los gastos entonces ustedes van a ser tratados ¿quiénes? en líneas en líneas en líneas ¿qué es lo que van a hacer? ¿qué es lo que van a hacer? manejar la comunicación del caso manejarle la prescripción manejarle cómo evolucionan cómo van y así terminan y sencillamente es muy bueno el mismo microgrammico pero los mismos son retirados y no vienen a todos el cicatriz y se repara toda la mitad a la sal generalmente por eso se repara generalmente pacientes no son ganancias de la dormida solamente que uno a uno por ciento va a tener alguna secuela y este interno de los pacientes se presenten o tengan alguna tocaría culinaria ¿de acuerdo? bueno bien como verán hemos presumido que todas antes sintéticas no hay miedo de tener toda la infomodumina toda la mitoscopía es una parte más resaltante para que les ayude en la parte diagnóstica hemos enfocado las no proliferativas y las proliferativas por las más significativas que se acuerdan ¿tienen alguna pregunta o alguna hasta acá? algo que no les haya quedado claro algo que quieran conversar contar sobre la violencia culinaria muy bien bueno espero que aunque me digan todos los pacientes ustedes que son las que más se ha hablado es importante usted va a manejar el mismo de internar el cambio del mundo usted va a manejar una totalidad secretaria y una fuerza interciosa basta y su hora para que estén darnos una buena práctica ¿de acuerdo? pasemos ahora a otro tema en el documento pero vamos a hacerlo poco rápido la parte esquemática es hablar sobre el médico los jurídicos los vamos a dividir por los suscriptores los jurídicos los jurídicos los jurídicos confirmados los jurídicos los jurídicos los jurídicos ¿de acuerdo? los jurídicos todos sus pilares y aún más categoría en la parte final los individuos de la tirasa carbórica ¿sobre qué van a actuar? recordemos que son los mismos para la tirasa carbórica ¿qué es lo que van a hacer entonces? van a bloquear este espacio se equizó y carbonato sabemos que el carbonato aprovecha el dominio que es moviado por esta bomba para la redundancia para formar el carbónico es tomado por las miradas para producir agua y dióxido que es transportado difundido de forma pasiva dentro de la luz de la célula estimular nuevamente aprovecha las miradas carbóricas y así recuperamos el carbonato luego de haber obtenido nuevamente la desintegración del ácido carbórico para volver a tomar este dióxido se agotó permanentemente ácido físico al extranjero al extranjero al extranjero al extranjero al extranjero seiałe y al extranjero voy a implementar como la solda l covetra solio y el control da sobrepas que hacen lo que va a hacer entonces la mirada sin la célula anular Y según la lista, es fácil de esperar esto. ¿Qué es lo que va a pasar cuando seamos con un inhibidor de la biografía carmónica? Vamos a tener que cosa. Pero mi bebé, de bicarbonato, en orina, orinas alcalinas. ¿Cómo va a ser el bicarbonato en la sangre? Reducido. ¿Qué vamos a lograr con el sodio? Se va a perder el sodio, no va a actuar la boca. Vamos a tener que ver la violencia, y es decir, el efecto por el cual se le va a hacer al nivel. Sin embargo, va a haber una menor expresión de biografía carmónica, con mayor violación del ritmo de sangre, una expresión relativa a la biografía carmónica, pero igual de potasio, en orina, con revisoros colores de sangre, y mayor expresión de pospatos anterodinario. ¿Cuáles son sus principales efectos farmacológicos? Los principales efectos los podemos localizar en estos horas, y es decir, sobre la unión, va a tener acción directa. Por loco, hay menores expresiones de un esfuerzo, con la reducción de la presión de la estructura, mientras que a nivel del sistema nervioso central, hay reducción de la producción de los acuas anterodinario, con menor presión intracranial y menor excitabilidad neumonal. Y el crecimiento alcohazo intestinal, con menor secreción gástrica y parqueática. En todos estos eventos, ¿cuál es el que más valor de acércitos tiene en la práctica diaria? Son los circulares y los neogológicos. Para nosotros, por lo menos en la ecología, los estudios de la acuas anterodinario no significan una herramienta de la producción potente. Pero en la ecología y en la ecología, sí lo somos. Gracias. Gracias. Gracias.